Frente al periodo de manifestaciones que vive el país, funcionarios públicos han decidido comenzar con un paro por 72 horas, tanto por sus requerimientos como también apoyo a las demandas sociales. Los municipios son parte de esta decisión. Hablamos con el encargado de comunicaciones del Quisco, que nos comentó lo siguiente. Nosotros como municipio hemos apoyado a las personas que están en estas manifestaciones, no se ha provocado ningún desorden grande y el decir apoyar es porque hemos estado también resguardando la seguridad de las personas que de uno u otro motivo se han manifestado por las diferentes calles de la comuna. Para Núñez es importante considerar las inquietudes que se presentan sobre todo en estudiantes de la zona. La alcaldesa en un primer momento cuando se empezaron a generar estas manifestaciones, principalmente concentradas en la capital, conversó con los diferentes directores de establecimientos educacionales con el objetivo de que los chicos a la vuelta de la clase, o la normalidad de la clase, tuvieran la oportunidad de conversar, de generar asambleas dentro de los establecimientos para poder conversar un poco acerca de lo que pasa a nivel país y también cuál es la percepción de los estudiantes acerca de las problemáticas que viven en Chile en estos momentos. Otro de los trabajos que destaca el encargado de comunicaciones, Alejandro Núñez, es la creación de espacios de diálogos con la comunidad. Por parte del municipio siempre se han generado instancias de participación, hemos tenido herramientas de participación como Plan Regulador, el Pladeco, el Plade Tour y también tenemos en estos momentos unos seminarios que están realizándose también donde las personas también pueden dar su punto de vista sobre el que es que quieren para poder conversarlo como ya es costumbre con el municipio y la comunidad para construir una comuna mejor y también con mayores oportunidades para la gente. Se espera que con este cruce de información se pueda generar material que harán llegar autoridades que puedan tomar decisión y que sirvan de sustento para argumentarlas. La Comunidad de 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 la